y estamos con un invitado especial Michelle Romero, él es licenciado en comunicación y vamos a hablar del cine, a quien no le encanta el cine a mi me fascina, bienvenido Michelle muchas gracias por la invitación, que bueno que estamos por aquí si, la verdad si y ese tema, bueno a mi me encanta ir al cine comer palomitas y todo, no soy una experta pero ahorita que tal están los Oscars con todo, verdad? se pintan muy bien, los latinos con todo, estamos totalmente de moda todos los latinos ya está, los actores todo lo que hay vamos a hablar de eso, cuéntame de los Oscars que hay para ahorita bueno pues se vienen muy interesantes todo y todo para los mexicanos tenemos a Iñárriti otra vez nominado como mejor director y sobre todo como mejor película con esta del Renacido yo creo que es una película muy muy buena que todos deben de ir a ver si se ve muy interesante por los cortos yo no la he visto, pero la verdad si que de repente yo creo que es lo trágico lo que nos llama y la venganza que pasa después que es lo más dulce si, la venganza es dulce hay que ver como se despita Leonardo Di Campo de todo lo que le pasa y aparte muy buena actuación si, pues ya va para su quinta nominación creo yo entonces yo creo que ya se lo merece ya se lo merece ya por favor que se la den no solamente a la cara de niño bonito ahorita ya se vistió con muchas pieles ya más rudo, más sucio ya, ya, o sea ya que se la den y la verdad si hace muy buen trabajo bueno, a mí no me parece mal pero bueno ¿qué más tenemos por ahí? pues tenemos a Mad Max nos tocó ver esa película claro que sí es mucha emoción mucho recurso visual sobre todo en esta área de los efectos visuales creo que está revolucionando muchas muchas cosas entonces por ahí va la tirada tenemos otra que es la chica danesa que es un poco más controversial con todo esto del cambio de género entonces por ahí yo creo que puede pintar buena muy buena no y aparte es una época no está en la época de ahorita o sea es una ya desde hace trato que es como ¿qué será? como de los treinta o de los cuarenta yo creo que más o menos por ahí ciudad de oro por ahí en esa edad donde pero ni por aquí te iba a pasar ese cambio porque se trata precisamente de eso ¿no? de una chica casada con un chico y de repente como que lo avienta la inquietud de vestirse de mujer nada más porque es un matrimonio muy feliz ¿no? y le gustó y de repente al chico le gustó sentirse de mujer ¿y qué pasa? pues ahí está el cambio y ahí está todo lo que pasa y la trama que se vuelve muy interesante precisamente eso ¿no? todo el entorno y luego suele suceder digo en todos los tiempos hay esta clase de este no es tanto un problema a lo mejor como que de circunstancias exacto sí yo creo que como lo contabas ahorita esta es este como curiosidad ¿no? o sea porque empieza como un juego te disfrazo y de repente ya se empezó a caminar por ahí y te sentiste diferente ¿te gustó? ¿y qué más hay por ahí? hay otra película que se llama The Room Spotlight tenemos nominaciones por ejemplo yo soy fanático de Star Wars que recalcarlo pero no entramos que más fanático de Star Wars yo creo que mucho sí ya no entró sí no entramos mucho en la mejor película y actores etcétera pero entramos más bien en lo que fue edición de sonido efectos visuales entonces yo creo que me has encaminado por allá pues la verdad que padre pues vayan hay que ir al cine hay que ir a ver estos estrenos ¡Suscríbete al canal!